Lo dijo Winnie Pooh. Winnie Pooh. No, el presidente de China nunca diría una tontería así. No, es que Winnie Pooh dijo, quizás estamos viviendo momentos felices y nunca nos dimos cuenta. Y ahí viene un Enderman, ahí viene un Enderman. Play 5 viene un Enderman, viene un Enderman y no quiero voltear a ver. Espérate, espérate, espérate. Que lo mira ya fue porque le va a empujar totalmente. No, amiguito, ya no hay stacks de piedra. Play 5 creo que está detrás de ti. Pues para nada del mundo, voltees atrás, ¿ok? Yo tengo stacks, amiguito. ¿Qué hiciste de Orión? ¡Orión! ¡No! Ya que ya murió, él fue el primero. El Nether se lo comió, absorbió su alma. ¿Qué mergues? Permiso, cuidado, Arte, cuidado, que te empuje. Cuidado, cuidado, este Heraldo, cuidado tus perros, cuidado tus perros por Heraldo. Voy a dejar aquí para que, este cubo voy a dejar para que Orión sepa donde ha muerto. Uy, me dan nervios tus perros, oye. Me dan nervios tus perros. Mira, sienta tus perros, sienta tus perros, déjalo sentados. Me van a poder cruzar aquí. Orión. Van a empujar, van a estarlos empujando. Verga, verga. El Enderman se nos está acercando cada vez más. Cuidado, ese es aventurero. Uy, ¿qué les pasa? ¿Qué está pasando con tus perros? Se están cayendo. Efe. Siéntalos todos y ya. ¿Ya estás en el puente, Heraldo? Cuidado, Heraldo. Sí, ya estoy con ustedes, creo. Bueno, estoy con Merkel. Espera, espera, deja darle comida. No hace falta, este. Perros. Son desechables, básicamente. Oye. Sí, Heraldo tiene un chingo de perros, o sea. No es por sonar culero, pero pues. Puedes repostarlos. Hasta caer, hasta caer algunos. No. No, solo déjalo sentado, así ya. Este, Orión. Ahí te hace, cuando ya estés listo, ahí te tepeo. Ah, ok, gracias. Sí. Ven, Heraldo. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Sabes qué? Mejor voy a quedarme aquí a hacer este puente más ancho. No, ya, vente, vente, no te caes, no te caes. Ah, mira, ah, mira. Artu, Artu es, Artu es basado, dice que este bioma es shit, y es cierto. Es cierto. Claro que no, se ve cool. Es que Artu no tiene buen gusto, en primer lugar. Digo, a Artu le gusta mal ir al panel, digo, ¿qué esperas de buen gusto? Bien ardidos, nomás, porque este bioma es shit. O sea, literalmente, ¿qué hay? No hay nada, amiguitos. Sí, no hay nada de utilidad. ¿Cómo tomarte en serio? ¿Cómo que esperas que yo te tome en serio? Lo siento, pero... Amiguitos, me voy a bajar. Mirad, me voy a bajar y ahí les hago una grada les voy a hacer, ¿de acuerdo? Además, hay un montón de haba, amiguitos. O sea, ya aquí te caes y te mueves con tus perritos. Cuidado, Merke, 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 ya no te muevas, ya no te muevas, no estás empujando, Gerardo. Hay un Ender detrás de ti, no voltees para atrás. ¿Te voltees atrás? No. ¿Por qué trajiste a tu perro? Nos están empujando, güey. ¿Qué es eso? 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 Sienta tus pinches perros, idiotas. Perdón. Sienta tus perros, nos van a empujar. Ya, perdón, ya. Lo siento. Ya estamos, estamos debajo. Cuidado, con cuidado, con cuidado. A ver, un cubito de magna. Sí. ¿Sabrían qué? Hay de cuerditos. Vean, cuidado. ¿Y ahora para dónde? Ah, hay que hacer una marca para saber dónde regresar. Una antorchita pongan aquí. Ah, que tengo un chingo de antorchas, vamos a poner esa. Un antorchita necesitamos. Tengo cuidado, tengo cuidado, a ver. Tapen los hoyos estos de lava y los de magma. Los de magma se pueden evitar con coclillas. Sí. Con coclillas ya te hacen daño. Me voy a poner una antorcha aquí. Ay, yo no tengo netherrack. Acá, acá. Un caldero nos hubiéramos traído. ¿Caldero? Y el caldero es como traerse una cubeta, pero ya lo que funciona el nether. Ah. No. Pero o sea, ¿puedes romper la cubeta con agua y vas a tener todavía el agua? No, el agua no funciona. No, el caldero. El agua no funciona en el nether. El agua no funciona en el nether. ¿Por qué queda en el caldero si no funciona el agua? Para... No, o sea, le echas en el caldero es como un bug. O sea, en el caldero le echas el agua en el caldero y ahí está tu agua en el nether. Ahí te echas cuando estás quemando. Oh, esa sí es muy inteligente la D5. Nada mal. Oh, he basado. XD. Oye, ¿que alguien necesita antorchas? Yo tengo muchas. Yo tengo antorchas también. No hacen falta. Vamos. Vamos a Artur. Guíanos. Vámonos. Uy. Ay, ya lo encontré, ya lo encontré, amiguitos. Cuidado, cuidado. Uy, la fortaleza. La fortaleza, vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Eradlo, Eradlo, yo te sigo, Eradlo, yo te sigo. Tengo una idea, tengo una idea. Peque, peque, peque. ¡Ah, cierto! ¡Pegarto! No me empujen. No me empujen. ¿Cuál es la idea? ¿Qué idea tienen, WTF? Voy a hacer una escalera aquí, pero no me empujen. Ok. Eradlo, que quedarnos tú y yo a proteger por atrás. Cuidado, cuidado. Cuidado, Mertito. ¿Algo que quieras contarme, Eradlo? La verdad... Es que yo también quiero conseguir un caballo. Y no siento ningún remordimiento en caso de que los perros se lleguen a morir. Quiero decir, ya tengo muchos. Peque, cuidado. Verga. Eradlo, Eradlo, Eradlo. Bueno, tú el primero. Bien. Bájate, 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 bájate. Ahí está la escalera. Ocupas bloques tú, ¿no? Cuidado, a ver. Cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado. Yo recuerdo que... Yo recuerdo que estando en... En el mundo del solo. Eh... Estaba contra... Estaba en el spawn de los places. Pero me olvidé de matarlos... De destruirlo y... Se hicieron muchos. Se hicieron bastantes. Ahí voy. Cuidado, están atacando. Cuidado, cuidado. Voy a ver el 5. Regresa, regresa. ¡Witters! Cuidado, Witters! ¡Ahí viene! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Listo. Ya lo tapé. Epic Oralda. No puedo ti pierdo. Ah, ti pierdo. ¿Fack Davison? No, no, no. Espé. Orión. Uy. Orión. Uy. Cuidado. Ver, que casi te pego. Cuidado. Ay, fue al revés. LOL. Este... ¿Quién está en la cima? ¿Quién está en la cima? ¿Quién está en la cima? Ah, creo que Dardo. ¿Qué te quieres? Yo también estoy aquí con Heraldo en la cima. Por... Bueno, aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado, Orión. Cuidado, Orión. ¡Cuidado! ¡No me dejan ver! ¡Cuidado! O sea, vayan sin mí, amiguito. El... El Wither. Uy, ahí está. ¡Épico! ¡Uy! Uy, otro Wither. No, 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 no. Tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Maldición que si me muero. ¿Cómo bajaron hasta allá? Ya puse escaleras. Hijo de puta. Ah, no puede ser. Duro, 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 duro. Y Blaze, Blaze. Sí, te cubres con tu escudo, ¿no? Sí. Uy, ya maté uno. Cuidado con los cerdos, cuidado con los cerdos. ¡No pegas a los cerdos! Heraldo is burning. Uy, tengo cuidado, tengo cuidado. Casi me muero, casi me muero. De repente... Allá me pierde siempre. Heraldo, ¿le debería disparar a los blazes de lejos? ¡Uy, yo tengo perforación! Aquí hay más Grove Stone. Ya sé. Uy, se murió, se murió. Ok, Heraldo, mira, tengo una idea. Tú me proteges con el escudo y yo les disparo estos. A ver, ¿sabes dónde estoy parado? Sí, estoy detrás de ti, estoy detrás de ti. A ver, a ver. Voy a subir. Ok. Tú me proteges con el escudo y yo les disparo, ¿ok? Uy, otro Wither, otro Wither, otro Wither, otro Wither, a ver. Voy a matarlo. Vergen. Ya maté uno, creo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, se murió, se murió. Uy. Ah, esos son los más inteligentes, LOL. Es muy difícil que te dropee la cabeza del Wither. Uy, a la verga. ¡Uy, un cofre! ¡Cofre! Agarra, agarra, agarra. No hay nada, qué mierda, no hay nada. Ya se lo robó. Uy, un esqueleto, esqueleto, esqueleto blanco. Hablando de esqueletos blancos. Ah, pero antes pongo los negros. Vamos, vamos, a ver, sí, vamos. Vamos, a ver, me lo hay cinco. A ver. A la izquierda o a la derecha. Estamos debajo. De izquierda. Yo también tengo un Blaze. ¿Quién hay nada? Una barra de Blaze. Excelente. Creo que por aquí va a estar el spawn de los Blaze. ¿Nos subimos? Sí, a ver, va a ver. Si quieres, sí, muy probablemente es hora que lo menciones. Ok, ok. A ver. Ah, fuck. Creo que ya lo vi, pero tenemos que subir más. Uy, por acá, por acá, por acá, por acá. Ok, cofre. Diamante, diamantito aquí había. Oh, no me tocó. Ah, ese diamante yo lo dejé, era mío. Ay, claro que sí. Aquí hay uno de Blaze, mira. Uy, uno de Blaze. Tengan cuidado. Espere, espere. Si no es un... Merke, ¿tienes antorcha? ¿Es un generador de Blaze? Sí. Merke. Tápalas, tápalo, para que ya no spawnen. Pero que no, ¿no deberían mejor de matarlos primero para conseguir muchos materiales? Para conseguir barras de Blaze. Para conseguir barras de Blaze. Poco a poco, cuidado. A ver, voy a hacer. ¡Épico! Tengo barra de Blaze. ¡Bara de Blaze! ¡Bara de Blaze, sí! Bien. ¡Ciertas! ¡Épico! De ruguitas. Yo ya tengo verrugas. ¡Épico! Cuidado, Merke. Basta. Pobre tipo, tiene verrugas. Dale. Cuidado, Merke, cuidado. Hay uno. Hay uno ahí abajo. Agaldo ya habían estado aquí, ¿verdad? Ya está mal. No, yo no. No, o sea, más personas porque ya estaban los coches radiados. Mira, te encontré cuatro diamantes. Toma este. Encontré cuatro diamantes. Prendas. Prendas. Prendas de hierro. Prendas de hierro. Prendas de hierro. Prendas de hierro. También encontré esta cosa. Ah, yo quiero esa. ¿Dónde está Orión? ¿Dónde está Orión? Y... Bueno. ¿Orión murió? ¿Orión? Está también esta... ¿Cómo se llama? Flint and Spiel. Me mató, quédatelos. ¿Orión, dónde estás? ¿Para dónde vamos? Eraldo, Eraldo. Eraldo, Eraldo. Regresate, regresate. Regresate. Mira, mira, mira. Vamos a bajar por estas chamegas. Un Piglin me atacó. ¿Te sacó el server? No. Un Piglin me mató. Merke, me asustaste. Oh, no. Hola, Merke. ¿Estás listo, Orión? Sí, ya estoy listo. ¿Estás listo, Merke? ¿Estás listo, Merke? Ey, aquí no hay nada. Épico, ya tengo otro... Ya tengo... Encontré otro spout de Blaze. ¿Dónde? Por acá. Eh... En el segundo piso de aquí. Ah, por acá no. Por acá, por acá no. Por acá no. Por acá no. En el segundo piso. Deberían poner música épica. Sí, la de Doom Slayer. Está ya muy bien. Sí, sí, sí. Pongan la música de Doom Slayer. ¿Qué se están cogiendo las cosas? Oigan, voy a quedarme aquí en este spawn de blazes para... Quitame. Ay, yo te ayudo, yo te ayudo. Aquí en el spawn de blazes, ¿tienes bloques de piedra tienes? No. Bueno, toma... ¿Por qué quieres bloques de piedra? Atrás de ti, Eraldor, era el mundo. Ay, Dios. Oh, no. ¿Dónde están? Ven, sígueme. Sígueme. Épico, épico. No, pegues a los blazes. A los... A los estos. A los cerdos. Les pego los piglins. Ok. Ya. Ya se pegué, ¿por qué ya están sacándome? Ah, 15. Pero hazlo para que quieras tantos atochas. Porque ves que spawno, ¿verdad? O sea... ¿Dónde están? Pues... Bueno, lo que quiero hacer ahora es, este... Una granja de blazes. Aquí están las blazes. Por este lado. ¿Pero dónde? Estoy con Orión. Ya la cagué, ya la cagué. Y ahora hazlo, ¿dónde estás? No quieres matar blazes. Sí, quiero matar blazes. ¿O para que sean las atochas? A ver, a ver... Mira, estos te spawnen para hacer botones. Para hacer botones de juego. Ah, chiquititos, mira. Ah, me pegan, maldito. ¿Dónde están? Está chiquito, no puedo. Ah, mi escaleras. No las veo, no las veo. No los veo a ustedes. Es que ya nos metimos, amiguitos. Más al fondo nos hemos ido. A la verga. Uy, cuidado. A la verga, ¿no? Ven por acá. ¿Pero dónde...? ¿En qué piso están? No hay nada. Aquí... No hay nada aquí. A ver, voy a picar, a ver qué anda. ¿Sabes qué? Mejor voy a tipear. Eraldo, detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti. Ah, sí, no hay nada ahí. Nada va nomás ahí. No me empujen. No me empujen. Oye, ¿también tienes suficiente comida? Ah, sí. No hay nada. Tengan cuidado. Cuidado. Agarra acá. Eh, Arthur, estás ahí. ¿Puedes poner la música de Doom? A ver... Ya tengo dos. Ya tengo dos. ¿Cuál versión? Oye, fallé, fallé. Ah, 2016. Está bien. Ok. ¿Cómo? ¡Mare puto! ¿Pero por qué estoy fallando? ¡Merke! ¡Merke, estúpido! ¡Merke! ¡No! ¿Quién fue? ¡Ay, así quién fue! ¡Ay, Dios! Ya la cagaron, ¿no? No me pegues. No pongan camas en el infierno. Conejo, Orión. Orión, no. No, no, no pongan camas en el infierno, pendejo. ¿Por qué pusiste camas en el infierno, LOL? Orión puso una cama aquí en el infierno. Y, Orión, esas cosas explotan en el infierno, por eso no podemos respawnear aquí. ¿Que ponga camas? Ok. Porque como me dijeron que explotaban, creí que iba a estallar y lo iba a matar. Bueno, es inteligente, sí, pero ahorita no porque queremos conservarlos para cultivarlos. Vaya, es que van a salir muchos de ahí. Orión, ten cuidado con eso porque luego vas a hacer que explote y... ¡Ay, qué bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ten cuidado! Oh, perdón. Déjame, me refuro. Solo tengo dos balas de blazes, mierda. ¿Dose? Yo tengo una. Dos. Hola, Araldo. Hola. 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 A ver. Eh, eh, eh. ¿Dónde...? Ya se fueron. Ah, acá están. Vengo, Orión. Aquí estoy. Estoy. Estoy comiendo ahí. Me quiere cubrir. Y lo de cinco. Aquí estoy. Este... ¿Es hora ya de poner los spawn o todavía no? Ah, si queréis ya ponlos. A ver. Sí, pon uno aquí cerquito. Agua. Agua. Ten cuidado porque no te quiero pegar. Alguien más... Alguien tiene... Eh... Eh... ¿Cómo se dice esto? Obsidiana Llorosa. Era la ni un blaze. Obsidiana Llorosa. Porque me falta solo uno. Solo uno. Para hacer otro más. Para hacer otro más. ¿Qué cosa? Obsidiana Llorosa. ¿Qué quieres hacer? No, no tengo. Pero yo sé dónde hay uno. A ver, vengan. Yo también sé... Venga. Hay uno en... ¿Dónde estás? Ya, este... Toquen ahí con click derecho para que respondan en el Nether. Aquí. Ok, ok, ok. Ah, click derecho. Sí, cualquiera de las dos. Épico, ya. Parado, te estás quemando. Menche pendejo, cuidado. Te vas a la mierda, Oriol. Este quita a mí. Muy pedo. No le tengo miedo ni a la mesa de muerte. No sé. No le tengo miedo. Siento o lo mejor. Ay, ya volvió una de Blaze. Y se fue a la lava. ¿Saben que debemos de hacer? Deberían de cubrir para que no se puedan salir. Sí. Dios. Eso estoy haciendo. Estoy retirándose de esas paredes estúpidas para poner de piedra. Uy, se murió. Se murió. Se murió ya. Se murió uno ya. ¿Dónde estás ahí o el que yo le disparé con el arco? Sí, el que disparamos ambos con el arco Yo lo maté, yo lo maté Yo lo maté, o sea Nosotros lo matamos, o sea, es... No, 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 no lo sopeo Espera, no hay lugar para salvar Ok Ok, yo tengo dos barras de Blade Yo también tengo dos Vamos ¿Qué es lo que queremos hacer con las barras? Ojos de Ent Oigan, ¿alguien me puede cubrir, porfa, con un arco en lo que yo construyo una plataforma más amplia? Ok, ok, yo te cubro, yo te cubro Yo también, a ver Pero primero quiero comer Listo Bien, solo falta uno más para acabar que muera ¿Y Blade 5 dónde está? Sí, con ustedes ¿Dónde estás? Ah, puta madre Se fue hasta abajo Que suba, que suba, que suba, que suba Ya no bajó Pero espera, ¿no pueden pasar por las antorchas o qué verga? No, no, es que las antorchas iluminan y si tienes iluminación según supone que no las spawnean Pero para eso creo que tengo que... es que es un diseño antiguo de una granja de blazers Se va a morir, se va a morir No, 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 por qué yo No, no, por qué yo No, por qué yo No, por qué yo Toco pio Toco pio No, por qué yo Ahí está otro Detrás de ti, Merke Verga, pero ven y paras acá Bueno A ver, ¿qué más hay por acá? Oye, pero espera Si cubres de piedra Para que no se puedan salir Eso estoy haciendo Para que ya Spawn nos deje De sacar tantos braids Ponles una antorcha alrededor Mira, por favor Mira lo que estoy haciendo Oye, estoy comiendo zanahorias de oro Pero no pasa lo que dices No, porque tienes que estar Lleno de zanahorias de oro O sea, que los últimos Tres muslitos que tengas De hambre Se llenen con la zanahoria de oro Qué fraude Pero bueno No, Lleon No lo hablé de cinco, me gustaste Ah, pero Lleon respawne aquí Sí Pero igual, Lleon Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Muera, hijo de puta! ¡Epico! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que Hielo? ¿Qué es lo que Hielo? Estaba Sí, güey Sí No, 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 no ¡Casi me lanzó la lava! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Braille 5, ¿dónde estás? Uh, estoy con Erke Estoy con Artur Ahí está Cuidado este, Braille, porque salen un montón ¡Vamos! ¡Venida por mi, Braille! ¡Ah! ¡Venir! ¡Venida por mi! ¡Venir! ¡A ver! ¿Cómo puedo llegar hasta allá? Ah, ya está escurriendo este Mames, son un verguero Un verguero Uy, me da miedo, me da miedo cruzar porque después me tira un Blaze y me mata Miren, esto está mucho más cómodo porque así estos no salen volando ni se escapan Mira, ya tengo tres Uy, vamos, a ver Vamos a esperarlos aquí Creo que está por atrás Estoy escuchando uno Uy, Ergast, Ergast Tiene que venir Ergast a mamar verguero ¡Uy! ¡Hay otro allá! ¡Hay otro allá! ¡Hay otro allá! ¡No! Tiene mal ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya le peguí! ¡Todavía no se muere este pendejo! Y ha traído más armas Listo, ya tengo cuatro ¡Qué cómodo es esto! ¡Qué excelente idea tengo! ¡Soy el mejor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué estrés! ¡Pero ya todo está bien! ¡Sigue vivo el pendejo! ¿Sabes qué? Voy a ir a por él ¡Orion! 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 ¡No hagas eso! ¡Por favor! ¿Qué está haciendo Orion? Poniendo camas ¡Orion no! ¡Nos van a poner camas! ¡No jodas! ¡Nos van a matar a todos y será tu culpa! ¡Orion troll! ¡Orion troll! ¡Oh! ¡Les ponieron más! ¡Orion troll! ¡Uh, épico! ¿Quién golpeó? ¿Quién los golpeó? Yo ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí viene otro! ¡Orion troll! Quiero declarar que fue un accidente Un accidente inocente Aquí te tengo tu accidente Exacto Exacto, sí Exacto Podemos tener un accidente A ver Sí Sí A ver Épico Épico otra barra de Blaze Ya tengo... What? ¿No lo cogí? Cuatro No, es que ese no era un Blaze Ese era un cerdito que se metió No, no, no Yo, yo... había 12 orion que maté Otra madre No, 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 no ¡Cuidado, cuidado! ¿O no lo cogí? Pueden, porfa, regresar o... No... No, no regresen Cuidado, cuidado ¡Come, come, come, brady! Verga Ya está Ya no tengo zanahorias de oro Tienes antorchas ahí puedes ir cubriendo para ir controlando el lugar Para limpiar lo que haya Yo tengo antorchas Y las zanahorias de oro no son porque las comas Estos ladrillos del Nether si son bonitos Yo si suelo cogerlos Los ladrillos del Nether a mi me gustan mucho Verga, verga, verga Verga, 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 verga Te gusta y comes Como que fue en español Que te gusta y te la comes Cuidado No, 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 fuck, no puede ser ¿Qué pasó? ¿Ocupas ayuda? ¿Comida? Es que, ay, verga, me caí y ya perdí mis cosas, no puede ser ¿Todas? ¿En la lava? Cuidado, ahí hay dos, cuidado Creo que sí, no sé No, dice, ha caído de muy alto O sea, de que te caíste nada Pero es que a mis dos se cayeron a la lava Ah, mira, pues voy a buscarlas, mírate Este es uno de oro Gracias Y llévate tu cesto Aquí están ustedes Aquí están ustedes A ver A ver Marque se... No Ah bueno, ya no importa A ver No, no tienen arco o algo así Pues sí, pero no Ah no, perdí mis Filez de Blazer Oh, no puede ser Mira, esas no importan Ya tenemos un Generador de Blaze Y ya está Jápbenes, guarde ese padre Se murió Se murió Ah, no tienen escudo, ¿verdad? Un escudo que no les sirva yo tengo uno de hierro yo tengo madera no tengo hierro porque te encontré un esqueleto de wither más conciano ten cuidado o sea no te van a matar así de golpe pero tenemos por aquí no te lanzan un hechizo así de que te estás muriendo está progresivamente épico la barra ya ven arthur deja de jugar quería cambiar el suelo borracho y loco un liviano y loco ya voy con ustedes a la verga los están matando hay más ver que aquí hay más cuarzo si eso lo ocupa para la experiencia sí a mí pero donde perdiste dos cosas de cuenta que me tumbaron y me caía pues como se dice me caí pero donde no sabes dónde ah no estoy seguro no sé ya puede ser perdido en esas cosas ay ya la vara de blazing es tu madre voy a intentar conseguirlos pero pues sí digo ahorita que tienes cosas desechables a ver no sólo tengo uno literalmente sólo tengo uno hace te voy a recargar el el spawn siempre que deja de construir esta planta no se siente inteligente ahora que lo pienso es que pilar aquí nos va a proteger de las de las llamas de blaze al mismo tiempo que pues nos va a dejar pasar claro sea más inteligente todo está fríamente calculado por ver pero este es bueno en matemáticas o no sí sí a ver cuánto es 3 más 10 3 más 10 3 ay ya sé qué vas a hacer a ver qué a ver qué a ver qué no toma eso porque ya creo que ese me lo contó Mickey aquí el mickey quien que está por allá el mickey Quita mía está por allá ah está buscando tus cosas sí ya lo aparece un lazo F no creo que las di por perdidas mira arriba yuna estás seguro sí ¿te aseguraste ya? No sé, no estoy del todo seguro Dónde están mis cosas, ¿sabes? Solo pues me caí F por quitarme Cuidado, ahí están los cerdos grandes Este, ¿alguien tiene oro para darle botas de oro A Quitamio, no sé? No, yo tengo un costado Sí, yo ya le di cosas Ah, vale, vale Ahí está, Orión, cuidado con ese cerdo Cuidado, Arthur, ahí ya está poniéndote a la cosa Ah, sí, esta Sí, yo también voy a... Uy, un, un este Un Blaze, un Blaze, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás, pendejo? Orión, ¿le pegaste a uno de estos? ¿Qué, qué le pegó? Un cerdo Piyui ¿Qué onda? ¿Quién se metió? Piyui Piyui ¿Por qué no le pegué? Estaba mirando cerca de él, pero no le pegué Ah, pues entonces yo les pegué Estamos en el Nether, en el Nether estamos Estamos contra los Blazes Uy, puta madre Dios Oh, Heraldo, no Ah, fuck Ah, espera, los esqueletos pueden saltar, sí, sí pueden A la verga Siempre hay que hacer, me acuerdo de recargar esto Siempre hay que estar... Tiene que estar recargado Tiene que estar recargado para que si se gasta ya no vas a poder respawnear Oye, porfa, pon aquí este, la Blazes Porfa, pon aquí... Ok Ahí está ¿Para qué sirve la calavera de Wither? Ah, necesitas tres de ellos para ser Wither Ese que te da una lámpara con superpuedes Es como el segundo villano finai Ajá Uy, ¿qué te copió en la cabeza de Wither? Ahorita me había dropeado una, pero pues la perdí con mis cosas Ay, no No, coño Sí, yo te dropeo una Saquese a la verga, sí Pero estoy con los esqueletos de Wither No, eso es que el Wither te da su cabeza, te da un logro Ah, otra vez Kitami se murió Ah, la chinga Otra vez, no ¿Dónde estás Kitami? ¿Dónde está el esqueleto este? Aquí estoy ¿Pero dónde está el esqueleto? ¿Quieres acompañarme para que tú me ayudes a matarlos? Sí, ¿dónde están? Mira, ah, lo que yo me acuerdo, creo que hubiese sido por aquí Ahorita te doy tus cosas, yo sé dónde están, o sea, no se me perdieron Ok Era por aquí y después, mira, ves por acá ¿Me sigues siguiendo? Sí Aquí están mis cosas Bueno, Artur, pues yo estoy tirándome, ya tengo lo suficiente Y por aquí, pues, hay un harto de Wither Épico Creo que ese es el que me mató ¿Quién se golpeó? Ah, eres tú Estás comiendo Los Wither te lo están Ah, no, shit Ahí hay otro, ahí hay otro Ah, qué bien, ahí lo tienes, Arian ¡Oh, no! Vení por yo ¿Quién hizo un hoyo, lol? Ah Espera, Arian, creo que Espera, what? Creo que tengo tus cosas, déjate las doy No, sí, cuando se cayó quitarme y las tomó ¿Sí? Cuando estés listo, te tipiamos No, man, me... No encontré... Vato, ¿por qué tenías un chingo acá más? Porque pensó que sería una excelente idea tener explosivos En el infierno Porque quería trollear Porque quería trollear Tenía esto Y ya, creo que es todo ¿Te pierdes del... Pues... Aquí del mundo de Fault, ¿Alner? También tenía una barra de Blaze Sí Ah, espera Algan, un ratillo ¡Pup! ¡Pup! Ok... Voy a guardar unas cosas Orión, tú todavía tienes ese casco de diamante que te di, ¿verdad? Sí Ah, qué bien Uy, otro Blaze por allá Más abajo Sí, llevé las cámaras porque creí que eran como TNT Sí, una buena idea Es una buena idea, pero... Bueno, no a dónde vamos Oigan, ¿cómo se dice cuando...? ¿Cómo...? ¿Qué quiere decir? Ah, ya, este... En cuanto regresemos me pueden dar unas barras de Blaze Es que yo quiero hacer este... Eso en la iglesia Yo... Yo lo quiero para hacer pociones Sí, para... Yo lo quiero para hacer el pobre de Ender Yo quiero hacer como si no más esta cosa ¡Muere! Uy, se murió Ah, fuck Creo que me morí Ah, lol Creo No, no agarren mis cosas, no agarren mis cosas Uy, a ver, sí No las agarren, no las agarren A ver, ¿qué tenías? Ah, tenía... Porque tengo la cama de Orión Orión deja poner camas Ah, tenía... Creo que tenía una espada Tiene una espada, pero no me acuerdo qué era Uy, no tenía el ojo Y rompibilidad, y rompibilidad tienes Sí, creo que era eso ¿Qué más? Se deben tener unos bloques random Ahí se me quiere dar bloques Ay, ahí se me quiere dar bloques Ay, ahí es que hay un Twitter Si quieres vamos luego Pero con preparación Vamos No sé, no tienes algo mío No tiene... Tenía una espada... Ah, ya me la diste Estamos buscando los blazes Los blazes, los i520 Para los blazes Creo que era todo lo que tenía Gracias Uy, el... Mira El ghast, el ghast, ya vi el ghast Ya vi el ghast Ok Listo Ah, por cierto Ah, espera Merque, merque Tenía pan, tenía pan Deja matar a este pendejo Uy, cuidado Cuidado ¿Dónde está el punto de ustedes? Por allá Mis cosas No chino se mueve, voy por mis cosas Toma Ah, espera Merque Toma el pan Sí, sí, sí Toma, ahí está Toma, ahí está ¿Quién es el que...? Ah, es Merque Ah, yo ya tengo el online Sí, sí, ya Ya me expliqué Uy Por allá ¿Quién es el inútil que siga rompiendo cosas Y construyendo cosas Aparte de mí? Rompiendo y construyendo cosas No, épico No Y que anda rompiendo mis cosas Y construyendo las suyas No quise Ay, verga Mure, 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 mure Estás luchando contra el Wither Ahí yo estoy viendo Sí Épico Recarguen el spawn El spawn, sí Déjamelo recarguen Ah, Orien ¿Ya lo hiciste? Sí Épico, Orien ¡Ahí está! ¡Ahí está otro! ¡Ahí hay otro! Ah, Merque Perdón Perdón Te pegué Oh Verga Extraño mis cosas Sí ¡Guerda, mierda, 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 mierda! ¡No, Artur! ¡No, no, no, no! Aquí por esas cosas No, no, no Ya me sobreviví No, no, amiguitos Alguien tiene comida Yo sí Vente A la base A ver Artur A la izquierda 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 Uy, ahí hay un blaze ¡Uy! ¡Uy! ¡Pendejo! ¿Cómo sorprenden estos Estos Miserables? Yo Ya te voy a matar Pendejo Ya voy a matar Yo queda por otro lado ¿Dónde era? Para donde Ya te vi, curero Creo que mis cosas Se caen mal Aureon Cuidado Ah, ya Ya sí Ya sé dónde es No, no, no Ven, pendejo Pero que vengas No te vayas allá Me están disparando Desde los flancos ¿Qué mierda? No, Aureon Harto Amiguito Tepeame Tepeame Pero estás Estás en Hiciste Spawn No, Arturo No vino Arturo no hizo el spawn Maldita sea No está aquí Ah Pues espera Estás en la aldea Espera Arturo No, no No lo te pides Estás en la aldea Arturo Estás en la aldea No, mamá Pero sin mis cosas Pero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues en mi puebrito Amiguito Oye Pues puedes traerte Cosas de ahí Sí, es lo que yo quería decir Si Merke me tipeé en el pueblito Mira Como yo perdí mis cosas Yo podría ir con arte Y pues ir a agarrar más cosas En mi En mi pueblito ¿Pero qué necesitan? Ah, yo quiero un escudo Comida Comida Hay comida Y armas Pero si no tengo comida A ver Oh, mira Es que ¿Qué pasó? Yo tengo comida Vente Un esqueleto del Wither A ver, a ver, a ver Venga para acá Épico, épico Ven para acá culero Ven para acá culero Ven para acá culero Chinga su madre Tienes un chingo de cosas Sí, amiguito Pero yo aquí Te estoy vigilando ¿Qué? Sí, hay Hay phantom Si nos dormimos Hey A ver, tú te puedo agarrar Unos pantalones Ah, una pechera Si quieres Ok, ok, ok Mira, es más Te voy a dejar mi pechera De rompibilidad No, no te preocupes No, sabes ¿Sabes qué? Mejor no No me quiero gastar tus diamantes Mejor no Olvídalo Porque solo tienes el diamante No, no Güey, si nos dormimos No duermas No duermas No duermas No duermas aquí en el nether No, es que Verga, te salí bien bonito Verga, te salí bien bonito ¿Ya han ido a la aldea de Arto? No Ay Este, Kitami ¿Qué hubo? No, no No se puede dormir Porque estamos nosotros en el nether Pero si ustedes están en el nether No, es que puede O sea, puede dormir Porque si nosotros estamos en el nether Y solo hay una persona en el overworld Puede normal dormir Sí Pero no se hace de día Sí se hace Yo ya lo hice Es que me están atacando a los phantoms Ah, bueno, pues Ah, con Piyu Falta Piyu No, déjame, me salgo No tengo nunca No, voy a agarrar zanahorias ¿Ok? Sí, agarra lo que quieras Este, quítame Menos las hojas Este, amiguita Yo no he muerto Yo no he muerto O sea Menos las hojas, go Ah, sí Ah, sí Voy a, por si actos y las moscas Voy a grafitear más Este, como se dice Globestone Ay, pinches phantoms de mierda Ay, pinches phantoms de mierda Ay, este, me juegas de día, Merk Ya, estas phantoms de mierda Realmente no puedo agarrar ninguna cosa Pues que nos podemos dormir, ¿sabes? Pero duerman Es que ustedes no tienen gatos Ya, este, ¿qué falta de dormir? Ay, Blaze 5 Cuidado, Merk Ahí hay un Blaze gigante Cuidado No tienes No, yo la agarró Yo la agarró Yo vi dónde está Cuidado, Merk Ay, yareñas Solo me da miedo Cuando son muchos Uy, épico Lo mataste Y a ti sí te copió este Ah, la va de Blaze A mí no Me escapa Debajo me estaban pegando Como en el suelo Y pensé que había un Blaze ahí De Magma A ver, a ver Solo existe De estos blazes ¿Vamos? Piyui, joint the game Este, quizás En el horno de arriba Está comida Ya, unas papas No hay nada Ok, ok, ok Ok, papas No hay nada 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 ¿Me puedo hacer un pantalón de oro Y luego te lo repongo? Sí, no te preocupes No hay nada Luego te lo doy No hay nada Nomás déjame cuatro de oro Para hacer unas botas Sí, sí, tengo el signo Oye Sí, tengo el signo de la Ah, ¿sabes qué? Oye Artur, tú no irónicamente dices amiguito en tu vida real Ya me lo pegaron, amiguitos este de la vez ese de origen Amiguito Amiguita Aquí viene la pregunta Pues, me da algo de gracia Yo se lo pegué Yo se lo pegué Y la palabra Amiguito Amiguito Uy, qué miedo Ah, porque estás hablando de sí, la verdad Se lo pegué ¿De qué? ¿De qué hablas? Ah, no, nada Perdón Ah, sí, se hablaba de Sarald ¿De qué hablas, Saraldó? Uy, este... Ah, y estos... Blaises de mierda Orión Regresa Blaises de mierda Parecen cucarachas Que se amontonan en la basura Ahí está, cuidado Ahí... Blaises de mierda Parecen cucarachas Que se amontonan en la basura ¡Oh, no! Ahí viene un... Un esqueleto, un esqueleto A ver Cuidado, vea que... Yo no estoy ahí ¡Ah! Cuidado Bueno, sería buena idea... Regresar... Este... A la base Oigan, yo les recomiendo que cuando peleen contra un mob, hagan cargas O sea, los ataquen con cargas ¡Cuidado! Que, hermano, esa es una carga O sea, es cuando vas de frente bien rápido y atacas justamente cuando estás frente de él O sea, lo atacas rápido, corriendo O sea, el daño es más grande, o sea, te quitas como tres corazones más Ah, cuando saltas sí haces daño crítico Sí Y la hacha hace más daño que la espada Sí, por esto, yo siempre uso hachas ¿La hacha hace más daño que la espada? ¿La espada? Orion, ven, te detengo tus cosas Atrás de ti, Orion Uy, siete baras de Blaze O ignorame Bueno, Artu, ¿me queda algo más o ya le decimos que nos tipeen? Siete baras de Blaze No tienes, no tienes, este, Ballestat Ah, ah, este, tenía uno No sé dónde está Ah, no, ya, no hay pedo Sí, vámonos Artu, ¿en dónde te has muerto? Sí, por qué piensas, eh, sé que es hasta uno, aquí tengo ido Ah, sí, ya, vámonos, ya, vámonos, ya, vámonos Oigan, oigan, este, por cierto, por cierto, por, en, en el World War no tienen, este, Opcidiana Llorosa Opcidiana Llorosa Opcidiana Llorosa, ¿tú tienes? Sí, 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 yo sé dónde hay una, yo sé dónde hay una ¿Dónde? Está por, no por mi casa, pero sí muy cerca, frente, Orion Ya, spawneanos, Merk, Merk, spawneanos Pero traigan de esa, traigan de esa para hacer una más Ah, no, no, no tenemos Merk, Merk, no los ataques así, deja que se acerquen Vale, vale, Opcidiana Llorosa Ah, este, lo perdí cuando estábamos allí, cuando me quemé, amiguito No, pero, ¿en qué parte, en qué parte te has muerto, o sea? No, fue cuando, fue ayer, cuando fuimos a la fortaleza, o creo que fue hace dos días Ah, no, ahorita, ¿qué muerto? ¿dónde te ves, muerto? Espérate, todavía nada más te pedes, quieres hacer algo más, ¿ok? Literalmente, me falta una, una más para, para hacer otro, cofre, este, otro spawne Ah, quiero hacer spawne ¿Dónde estás? Oye, yo sé dónde hay una en el overworld Sí, yo también sé dónde hay, pero puedes estar lejos Merk, etipeanos Merk, etipeanos No, a mí me paga este, amiguito No, eres lo, ¿quieres que te proteja? Bueno, voy a ir a buscar mis cosas Ah, verga Ah, verga Espera, primero voy a hacer el spawne, ok, eh, perdón Ay, maldito seas No No Estás desnudo, o sea Ah, Orión, aquí tienes tu espada, tengo tu espada, ten Eraldo, ten algo de sencilla, ponte ropa, lo inventes Sí ¿Qué? Ah, sí, estoy desnudo La mani va prohibida Es que Ori, es que el ladicinco hizo esta, esta skin para mí, y está genial, pero estoy desnudo Y alguien tomó mis cosas, maldita sea Ah, no, ya las vi ¿Qué te veo? Estás desnudo Uy, ¿de quién era el arco encantado? Mío, es muy poderoso, dámelo A la verga, sí No, ya la quiero, ya la quiero, ya la quiero No te creas Oye, si quieres, te hago otro a ti, porque, pues, a mí me gusta mucho usar arco, a larga distancia, vaya A mí también, de hecho, ¿no tienes flechas? Es que, la ballesta se... Sí, un chingo ¿Me puedes dar? La ballesta se... La ballesta se te va un montón ¿Por qué? Venga, recargar Sí, y por eso es mucho más útil llevar un arco y Merc, dame el resto de mis flechas Porfa Dame flechas, dame flechas, a mí me gusta más usar flechas que usar Eraldo, Kyle, estoy aquí, dame flechas Quitami, pero... Ah, mira, aquí hay flechas, dámelas Este... Tienes ballesta, ¿verdad? Ah, tengo arco, tengo arco Arco Mira, el arco es mejor que la ballesta en cuanto a... ¿Cómo se dice...? Corta distancia, porque puedes disparar... Ah, sí, lo del sistema de combate Vaya, todo el sistema de combate se da a través de los timings, así del tiempo Tú cargas un ataque y, pues, lo puedes dar Si lo utilizas más y más rápido de lo que se termina de cargar, harás menos daño, pero harás más ataques, no sé si me explico Ajá El punto con la espada es de que ésta genera más daño por segundo, por minuto Ok Por minuto, si tú vas a pelear con, por ejemplo, un... ¿cómo se dice? Wither Sí es muy buena idea llevar una espada antes que un hacha, porque el hacha es excelente para hacer mucho daño rápido Yo lo utilizo para matar animales porque, pues, de un golpe y listo, ya se murió Con la espada no, son como tres golpes Ah, ok, ok, ok ¡Merky, sal de ahí inmediatamente! ¡Eso es peligroso! Sí, estaba viendo la vara de Blaze ¿Qué está haciendo el Merky? No, ya nada, ya regresó, está bien Es un riesgo Mira, Merky, ¿por qué no solamente nos esperamos aquí adentro, para que aparezcan y les partimos su madre, ya que no se van a poder escapar? Está bien, vamos ¿A qué esperamos? Este... La di 5, ya te extrañaba ¿Qué estabas haciendo? La di 5, ¿por qué no hablas? Estaba buscando... las cosas de Arthur, estaba buscando, para poder encontrar él Nooo Tengo una cama de Orión, ah, sí, Orión, ten tu cama, es amarilla Piyui, ¿ya estás listo? Sí Ya estamos listos Ok No, 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 Orión Ay, qué bien Sí, Orión, activa la cama Nooo Sí, ¿qué tal? Me dieron los allá Venga aquí Piyui, por aquí Pues sigo Aquí están todos Aquí están todos No, aquí es la base Ahí están todos Va, va, va Uy, no tienes armadura No tienes armadura ni Si te mueres, activa esto Piyui, si te mueres, este es un spawn Ah, ok, ok, ok Ah, qué huevos, ya me quitaron las cosas, no, qué mierda, ya no están Oye, a mí también me quitaron cosas, pero está bien, o sea, no, no pasa nada No, sí pasa todo, yo tenía como 15 balas de break, no, qué mierda Oh, entonces alguien sí se las llevó Seguro Yo no las llevó A mi duda A mi duda No encontré nada O sea, nada Pues están preguntando Mira Estaban escudos, ¿no? Tengo dos y yo Hacen dos escudos ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Barras de blaze! No, pues ya vaya Piyui, te recomiendo que no utilices madera como combustible aquí Mejor utiliza las cubetas de magma Ah, es que no tengo una cubeta, pero Yo tengo una Mira, yo tengo una Si quieres, mejor no uses madera y todo lo que ocupe es quemar Pues utiliza magma, ya que es abundante Muere, puta Alguien literalmente tomó mis cosas, ya No, mira Donde habías muerto había ido y no había nada O sea, puedes estar preguntando antes dónde te habías muerto Artur, lo más probable es que sí se hayan perdido Este, porque duraste mucho tiempo lejos Sus No creo, amiguito No, sí, a mí también se desaparecieron mis cosas, porque Artur, yo también ¿Cómo se dice? Pues encontré donde había muerto Pero pues como pasó mucho tiempo ya se aparecieron Ah, muy bien Ah, no, eso es muy bien ¿Por qué los blaze están saliendo de la granja? No sabe Porque creo que es muy pequeña Hola Gura, D5 Y andé, quitame Ustedes tenían una tía que también se llamaba Olga Zana XD Y abanen a este barco ¿Y yo por qué? Porque es chiste culero Por chistoso No está tan culero Pero no es chiste Es anécdota Los chistes de Geraldo harían reír a Kamisama de Dragon Ball Lo hayo ¿Eso es un cumplido? No Oh No realmente ¿Quién tiene roca? ¿Quién tiene roca? ¿Quién tiene roca? Padre mía Me la acabo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieren roca? Ah, esto, acá hay roca Esta voy a agarrar Necesito para hacerme hachas Porque se me acaba el material Es que la roca Te puedes hacer Armas Te puedes hacer, ¿cómo se dice? Casitas Muros Este, para que no te disparen Para que Las explosiones de los ghasts No pueden hacerle daño a la piedra Otro material puede usar Madera, aquí hay madera Así que de esto no me preocupo Yo les dejé roca Los ghasts Me da miedo, como lloran No, esos creo que son los ghasts Ah, sí No sé qué ibas a decir, blazes Los blazes Oh, fuck Oigan, acabo de descubrir Que Vlady5 Si descubrió Un segundo spawn de blazes Sí, ese Con Arto y yo estamos ahí En ese spawn En ese spawn Sí, se ve más cómodo Que el otro What? No, ese está peor No tiene protección ni nada Qué onda Oigan, ¿qué es lo que quieren hacer ahora? O sea, ¿qué están haciendo ahora? ¿Están matando blazes o algo así? Yo estoy matando blazes Ya tengo nueve Yo estoy buscando withers, esqueleto Yo también Yo tengo ocho Épico Consigan más Tengo diez ahora Tengo diez ahora Tengo diez a base Maldición Kill Vlady5 Yo tengo un stack Tiene sesenta y cuatro De blazes o de piedra De piedra Hola, Orión Conejo No sé qué De piedra Ah, ok Bien No, te imaginas que tuvieras sesenta y cuatro barras de blazes Ver que estás ahí, estás muy callado Merke5 Estoy muteado por un ratito Ah, ya Es que está Free Fire, ¿no? Free Fire Bueno Free Fire, bueno Free Fire, bueno Free Fire MerkeVenter, tenemos que ir a... Curarnos Ante lo que yo cubro, pues tú... Te curas los corazones Está bien cura Está curado Está curao Y pues sí es cierto ¿Qué? Y sí es cierto ¿Qué cosa? Y sí es cierto ¿Qué? Y sí es cierto Y sí es cierto Eh, mira, no te voy a hacer caso, ya está bien Ok, tienes razón Y sí es cierto ¿Estás hablando chileno? Bueno, pues habla chileno Y sí es cierto Y sí es cierto ¿Te dio una? Ah, claro, no puedes hablar Sí es cierto No Digo que no es cierto No es cierto No es cierto Blady5, quítate, porfa Es que quiero poner... No es cierto ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, Blady5, lo que hiciste Y que ahora salieron uno con el flor A ver la verga Y no es cierto ¡Oh, p*** Ey, unos ritas, pues sí Unos ritas se hicieron, eh ¿Unos qué? ¿Rita? Sí El Geraldo habla inglés Sí, la verdad, sí, muy bien Y sí es cierto Y madera, mira Salieron dos Bueno, este, ahora que lo pienso Tal vez ya tengamos suficientes barras de blazes Y se crió buena idea a ir a nuestras casas ¿Qué opinan? Volver a cascar Sí, otro día volvemos acá Fue muy épico A mí ya se me acabó la comida Y casi me caigo al lado Sí, a mí también se me está acabando Sí, fue muy épico y pues lo grabé Este, recuerden que estoy grabando ¿Lo grabaste? Sí, yo les dije La mayor aportación fue Pero eran dos oros Dos oros muy importantes Esos judíos no se van a quemar Solo Sí, es cierto Al parecer sí, porque fueron 6 millones Según ellos Oigan, es por acá No es cierto Es por acá Ah, bueno, yo ya voy a irme al portal Por mi cuenta Hay que ir con cuidado Heralda, Heralda Heralda, ya te quiero acompañar ¿Dónde estás? Como decían, saliendo del segundo No sé dónde está Sí, es por acá Aquí está Merke, aquí está Orión Sí, está Merke y Orión A la base original Sí Donde construí todo de suelo azul Uy, blazes, blazes, blazes Sí, es cierto Blazes Yo les disparo Hola Merke, me da happiness, Artur Artur, ¿dónde vas? No me da, pero No, porque yo ¿Qué? Blazes Ya me perdí Oh, sí Con Mar Qué tonto están haciendo Creo que ya no hay mucho que hacer Sí, por eso Sería buena idea regresar Ya que ya tendremos cosas que hacer Por ejemplo Allá puedo decirte Merke Dónde está esa obsidiana Llorante Vale, vale Así que, pues Nos reunimos todos en la base original La que tiene suelo azul Sí, es una mano Tiene esa base Espérate, es que ya no sé Dónde está la verga Creo que encontré Esperen, si todavía no se vayan Ok Creo que encontré un lugar Estamos todavía ¿Qué lugar? Encontré un lugar Espera que no habíamos visitado Creo ¿Qué pasó? Hola, P.O.I. Ya se desapareció Muere puta 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 Arto Granos del Netter ¿Qué es eso? Berrugas Berrugas Merke tiene Ah, déjame conseguir Tiene berrugas Póngale cicatriz Sí, tengo el chingo Tiene berrugas Pobrecito Pero del culo Bueno Ya estamos todos aquí Podemos ir No, espérense Yo no estoy Eh, cuente Peor, yo no sé dónde está el portano A ver que si me tipeas Jaja Ah, espérense Creo que ya los vi Ya los vi Ya los vi Mierda De ahí Jajaja 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 ¿Qué demonios Ojes Jajaja Acabo de matar Jajaja Y eran los dimensiones Jajaja Jajaja ¿Qué demonios ¿Qué demonios con ustedes? Jajaja Oye Arcy Ya article, te va a matar un baby Atrás Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajaja Sí, esa era la idea. No, Piyui. No, usando Nita, ¿qué? Me he cogido todas las cosas de Piyui. Y las voy a dejar aquí. No, ya podía usarte. No, es mi ballesta. Mi ballesta. ¿Quién agarró las cosas de Piyui? Yo, pero las estoy dejando aquí. Pues no tenía mucho, nomás cosas de Piyui. Mira, te voy a dejar aquí medio... La mitad de mis papas cocinadas. Ahí está. Bueno, creo que eso es más de lo que tenía. Ah, pues de nada. Lo tomo como... Como todo. Lo que puedas, lo que puedas. Lo vas a ocupar. ¿El Merke? ¿Estás ahí? Sí. ¿Te sigues sintiendo humillado de cuando te gané ayer en ajedrez? Estoy... ¿Qué? Porque... ¿Y si se está ganando a Merke? ¿Y si se está ganando? Sí, le gané. Oye. ¿Qué? Es que Merke de verdad es bueno jugando ajedrez. O sea... Yo le gané ayer. Ayer yo le gané. No, por tiempo. Fue por tiempo. Fue por tiempo. Fue por tiempo. Eso no vale. Pero pues es el tiempo. Ah, bueno. Pero por tiempo. Mira, mira. O sea... Pero pues igual no tiene semestral. Le gané. Le gané aún así. Le gané tanto a Juni como a Merke. Él tiene la culpa de haber perdido entonces. Pues sí, la tiene. Pero tú tampoco tienes por qué enorgullezarte de haberle ganado así. Pero aún así le gané. Yo te le he hecho una estrategia. Pues sí. Yo le gané una estrategia para usar... Eh... ¿Cómo se dice? Para usar Stahl. EJS Kitami. Estaba ardido. Estaba ardido porque le gané. Estaba ardido porque le gané. Sí, el Jota se quita a mi mierda. ¿Yo por qué? Si yo le gané. O sea, solo estaba buscando excusas. Aún así le hubiera ganado yo. Ahí está a mi mierda de excusa. Ahí mira. Ahí haciendo... Quemando la leña. Coping. Bueno, entonces ya nos vamos. Pues ya vamos. Entonces voy a... ¿Arto qué era? ¿Dónde es Arto? Falta Arto. Arto está aquí. ¿Dónde es? No está aquí. ¿Dónde es dejar uno de estos aquí? No es que... Arto ven acá. Métete, métete. Eh... Bueno, está bien. Lo voy a dejar aquí. Ahí está Arto. Arto. Antes voy a recargar... Para recargarlo. Arto, apuérate. Apuérate. ¿Qué onda? ¿Quién se metió? ¡Buenitos! ¡Ya juego de mierda! ¡Ya no me puedo mover! ¡Ya ni puedo! ¡No! ¡Que lo maten! Oh no, sería una lástima que alguien te golpeara en estos momentos. ¡Wow! ¿Puedo? De un traspasar a Arto. Se lo está pegando. ¡Dejen de golpear a Arto! ¡Dejen de golpearlo! ¡Déjenme en paz! Le pegaron a Merk en vez de... ¡De mierda! ¡Ya no me puedo mover! ¿Por qué? ¿Encierranlo en obsidiar o qué? ¡No, mi hijo de mierda! ¡Ya perdí mis cosas! ¡No me puedo mover! ¡Sí! Bueno, Arto, al menos nada te va a pasar. ¡Roy vuelve a entrar! Pónganle lava o que metan lava o que metan lava. ¡No! ¡No, pendejo! Aquí ya sé Arto. Aquí ya sé Arto. Aquí ya sé Arto. ¿Arto no es todo oscuro? ¿No? ¡Rexotrable número 4! Bueno, mami. ¿Por qué me hiciste? ¡Eh, Arto, Arto, Arto! ¡Arto, yo veo todo oscuro! ¿No te pasa lo mismo glitch? ¡Arto, estoy detrás de ti! ¡Estoy detrás de ti! ¡Rexotrable número 4! ¡Rexotrable número 4! ¡No, se escapó! ¡Captúrenlo rápido! ¡Ey! ¡Dejen de pelearse! ¡No en el Nether! Pero si tienen granos de Nether. ¡No, no tenemos! ¿Pero tú los quieres? Ah, sí tenemos. Pues era el único que me interesaba entre todo de Nether. O sea, si no hay, pues ya me chingué. ¡Uy, sí! ¿Tienes el tío? Con el anuncio. ¡Ah, sí, es cierto! Hay que tomarnos una foto, hay que tomarnos una foto. ¿Con cuál? ¡No lo quites! No lo quites, Arto. Con eso, con eso. Para que sea un recuerdo. ¡Pero explotable nombre, Juan! Sí, yo sé cómo tomar este. A ver, todos fórmense así mirando para conmigo. Estaraldo. Arto, Arto, ven acá. Voy. Arto, ven acá, coño. Así con la armadura. Así con la armadura, se ven más violas. A ver, Arto, hazte un poquito más para la derecha. Aléjate un poquito con Merke. Aléjate de Merke, no te acerques. Blaise 5, tú hazte también un poquito más. Ahí está, ahí está. O a ver, ahí está. Screenshot. Es screenshot. Épico. Véjense, las mando a... Basado, 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 basado. Épico. Basado. También tomé una foto de cuando estábamos cruzando el puente. Ah, qué bien. Y ya la mandé, mírenla. Deja ver. ¿Dónde, Inibus? Sí, Inibus. Épico. Ah, ¿por qué tengo yo esas clín? ¿Qué onda? Hubieras puesto... Hubieras puesto... Este, quítame, quítame. Hubieras puesto F1 para quitar toda la... Este, la interfaz. Y se haga mejor. A ver... Ah, coño. Espera, ya me confundí. A ver, este... Quien sea quien esté delante de mí... Ah, Eraldo, Eraldo, vente a la foto. Voy. Eraldo, coño de la madre. Cuídate. Ah. ¿Quién le pegó P.Y.U.I.? Medio un... Un gast, un gast. Un gast. Un gast. Eraldo, quítate, coño de la madre. Hola. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ponte en la foto. Pues, disculpa. No sabía que se me escuchaba. Ah, épico. Sí, 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 sí. A ver, tengo el... Ya, 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 ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Es F5, ¿verdad? Ahí está. F2. No, no es F5. F2. Qué pendejo. F2. Sí, sí, sí. Ahí está, ya la tomé. Épico. Dejen la mando a Nigos para que me digan si les gusta. A ver. Yo con la valla esta. A ver, otra, 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 otra. Voy a tomarla de este ángulo. A ver. Este, primero que nada. Estoy tapando a Piyui. No, ¿quién está tapando a Piyui? Habla de 5. Hasta un poquito más para la derecha. Voy a poner un cubito aquí para que no me tapen. Sí, sí, sí. Ahí está. Se ve cool. A ver. ¿Quién está tapando? No, ya se ve bien. A ver, otra vez. ¿Dónde estaban? El de espada dorada. ¿Quién es? Ahí está, ahí está, ahí está. No se muevan, no se muevan, no se muevan. Ahí está. A ver. Ahí está. Épico, déjense los mando. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Control-V. Ahí está. No salgo bien yo. ¿Cuál eres tú? A ver, así, así, así. Ahí está. Está mejor de lo anterior. Mira que no sale bien. Está mejor de lo anterior. Oigan, sería buena idea si nos esparcimos más porque la cámara se nota que es grande. Sí. Abarca mucho espacio. Vamos a ver. Miren, miren, miren. Tengo una idea. Yo las acomodo, yo las acomodo. A ver. Ok. Heraldo, tú súbete al cofre. Heraldo, súbete al cofre. Sí, ahí está. Ok. Orion, tú súbete al otro cofre al que está cerca de ti. ¿Cómo haces para alejar? Para alejar a la cámara. No tengo ni idea. Ah, es este, pues, F5. F5, sí, es F5. No, pero. Sí, a ver, tú, Blast. Ajá. Para que esté más lejos. Ah, no sé. Es que él está en el centro. Sí, ah, sí. Ah, bueno. A ver, Blast 5, tú estés un poquitito más para allá. No, ahí está bien. A ver, ¿quién eres tú? Bueno, Piyu, y tú súbete un poquito más a la madera verde. ¿Qué puedes? ¿A cuál madera verde acá? Ajá. Puedes saltar a vergas, que tú no estás viendo ahí. ¿Faltó más arriba? Eraldo, súbete al cofre, tonto. Bueno, ahí estás bien, tú. Ahí estamos bien todos. Solo Eraldo, súbete al cofre. Ahí está, ahí está, ahí está. Épico. Vete más a la derecha, vete más a la derecha, lo más a la derecha que puedes. Aléjate, Piyu, y aléjate, Piyu, y aléjate, Piyu, y pues. Aléjate, Piyu, y en paz. Ajá. Ah, tú derecha, no la mía. Sí, sería su izquierda. Ahí está, épico. Déjenles mando a esta. Vamos a ver. Yo tomo otra. Voy a tomar una de... Esta sí estoy bien. Ah, sí estoy bien. Ok, ok. Blazing está golpeando a la nada, jaja. Esta me gusta más. Y si avientas una flecha donde deberíamos de mirar. Sí, eso iba a decir, que Blazing tiene una flecha. Mejor. Ah, es que no... Ay, así ya, la verga. Así parece. A ver. Verga. Ahí. Espera. Ah, a ver, a ver, a ver. O un bloque, no sé. O un bloque, no sé. Bueno, voy a... A ver, déjenme, pongo un bloque. Un minuto. ¿Sí? Ahí. Fuck, fuck, fuck. No, yo tengo ahí una idea de dónde poner. Van a mirar dónde está el bloque de madera. Oye, es que eso es lo más céntrico. Oye, es que eso es lo más céntrico. Sí. Sí, eso. Porque acá está muy bajo. Está muy bajo. Bueno, mejor una y después la otra. Sí, tomas una foto tú mirando al bloque de madera. Y después tomamos otra mirando al bloque azul. Es que no sé para dónde está, porque yo estoy en cámara tercera persona. Mira, ponte otra vez en primera persona. Ah, está bien. Puntas, y después te la cambias. Y luego miras el cubito. Épico, épico. A ver. Mira, Merke. Merke, para dónde estás apuntando, dispara ahí. No, no, no. Más arriba. Ahí, ahí. Disparas. Y todos van a ver esa flecha, ¿ok? Sí. Ya todos la están viendo. ¿Quién es el del medio? Ah, ¿quién es el del medio? ¿Quién es el del medio? No, no es Piyui, no es Piyui. El que está delante de Piyui, ¿quién es? Atrás de mí y adelante de Piyui. Artu, 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 mira, Artu, Artu, mira la flecha. Ok, ok, ya. Todos estamos viendo para allá. Sí. Épico. Ya, déjense resgando. A ver. ¿Ya está? Ah, qué bonito. ¿Esto está mejor? Sí. Bueno, ya. Ya hay que regresar al juego. Ya, muchas fotos, vamos. Sí, vamos. Mucho foto. Ya no nos regresamos al portal, ¿eh? ¿Qué escribieron ahí? ¿Qué escribieron? Que eres gay, ya vamos. No, no te creas, pues no sé. Vamos, vamos. A ver, Merck, tú ve adelante. ¿Qué haces? Vámonos, hay que irnos, vámonos, hay que irnos. Él marcha. Vamos. ¿Dónde? Corre como el viento, tiro al blanco. Vamos, vamos. ¿Sí te acuerdas dónde es, Merck? No, ya no vas a avanzar. Se termina el viaje, siga. Ah, es por allá, es por allá. Ey, mi barco. ¿Me han subado? Ah. ¿Quién? Alguien me... Piyu ya está en llamas. Uy, el blaze de mierda, el blaze de mierda. Hay un blaze aquí. Ay, güey, no, 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 no. Creo que ya vi dónde es. Creo que ya... Creo que ya vi dónde es. Claro, creo que sí puedo agarrar mis cosas. Aguantelo. Creo que ya vi dónde es. Merck, no pases por ahí. Creo que por ahí están las cosas de este vato. Ey, chinganazo, madre. Quitame, quitame. ¿Qué quieres, Artur? A ver, espérate, puedo pasar por acá mejor. Artur, ya estoy... ¿Cómo se dice? Es por acá. Contar mis cosas. Artur, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mátame y tomas mis objetos. ¿Ah? ¿Ok? ¿Dónde estás? Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde estás, Artur? Yo te quiero matar. A ver, chicos. Ahí estás. Ok. ¿Quieres que te mate? Ok, mato y tomo tus objetos. Ok. ¡Muere, puto! Play 5, ¿sí me ves? Estoy a tu derecha. A tu derecha o a tu izquierda. Espérame, me había caído. ¡Márate, puto! Si te quitas tu armadura para que resistas menos golpes. Por acá. Por acá. Ahí estás, te veo. Acá es, acá es. Un pinche burro desnudo. Ya voy, voy, voy. Vamos, síganme. Por aquí es. Pongan así como que música de viaje. Me mantó. Me mantó. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Sí. Ok. Vamos, cuida con los blazes. Te empujan. ¿A quién estoy siguiendo? Yo estoy siguiendo a Orión Conejo. Orión, ¿a quién sigues? Artur, tienes tu respawn allí en el Nether. Tienes que salir por el portal. No puedes solo teletransportarte. Uy, uy, uy. Hola, burger. Acabo de ver cómo Orión creo que murió. No, acá está, acá está. Acá está. ¿Seguro que por ahí es? Ah, sí, sí va a ser por ahí, LOL. Sí, pues este es el puente. Este es el puente. Estuvo épica la aventura. Heraldo lo mató. ¿Dónde estás Heraldo? ¿Qué haces? Bueno, Artur, ¿dónde estás? ¿En tu casa? Artur. A huevo. Ya, perdí. Oigan, si ponen, ¿cómo se dice? Si ponen el OCT del Señor de los Anillos para... Para así viajar bien chido. Ahí está la música del Nether. ¿Qué pasó con Heraldo? Heraldo, ¿dónde estás dejando matar a Artur? No, es que Artur me pidió... Es que Artur quería que lo mataran para que él respawneara en su casa. Pero él no sabía de que el spawn estaba activado para ser en el Nether. Ah, sí, y una vez que se acabaron quedó en el... ¿Quedó en el cómo se dice? Quedó pues en el... En el purgatorio, ¿no? Sí. En el purgatorio está. Sí. Y peor tantito porque se supone de que pues... Él... Pues apareció en el spawn original del mundo. Sí, pues en el purgatorio, ¿no? Ojo, no de mierda. Ese no es el purgatorio. Ten cuidado, este... Heraldo, ¿dónde estás? Estoy tratando de llegar con ustedes. ¿Por qué empujas al perro de ese vato? No lo empujes. ¡Eh, cabrón! Mataron a tus perros. La de 5 está matando a tus perros. La de 5 se va a morir a la chingada. Estoy empujando, estoy empujando nomás. Van a... Le está haciendo un favor a Heraldo. Le está haciendo... Van a volver a su sitio. Al caerse, van a volver a su sitio. Acabo de ver cómo Artun murió. ¡Van a andar! Fue tan gracioso a ver cómo se cae. Aquí está el Enderman, mira. Pues empújalo a la verga. Cuidado, va si ustedes... Un nani. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Se suicidó! ¡Se suicidó! Artun, ¿qué demonios estás intentando de hacer? ¡Artun, esto es muy miedo! ¡Ay, la verdad! Tomar es pinchando a las coordenadas del portal. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Orión! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! Un gas. Un gas. No, un gas. Por favor, no jodas ahorita. ¡Orión, tengo tus cosas! ¡No te preocupes! ¡Oh, no, Orión! ¡Ay, qué miedo! Cuidado con el... Te acabo de empujar. Te acabo de empujar un Enderman. Pero no se cayó. Por aquí. Por aquí, eh. Sí, aquí ya mero es el spawn. ¿Eres lo que haces? ¿Qué haces? Le estoy dejando puestos a Orión. Ah, vale, vale. ¿Orión, tú tipee o tú quieres venir así por tu cuenta? No sé. No sé si ya hay alguien en el pueblo. No, no hay nadie. No, no hay nadie. Ah, bueno, sí. Entonces voy con ustedes. No, no tipean a Piyui. No, no se crean. Tipeenlo. Estoy perdido ante la escala. No sé dónde estoy. ¿En la escala? Ah, lo que es la escala. Pero si tiene la escala no existe. Exacto. Merk, deja de minar lo que yo estoy minando, puto. Ah, Orión, aquí estás. Quiero experiencia. Yo también quiero experiencia, pendejo. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, primero ve tú, primero ve tú. No, yo quiero experiencia, jaja. Ah, por aquí es, bueno. Tenga un cuidado. Mira, Orión, te voy a dar aquí una espada más chingona, más genial. ¿Cómo se llamaba la espada de Konosuba? Era Chuchunmaru. Ah, Chuchunmaru. Chuchunmaru. Voy a poner así una de mis espadas. Chuchunmaru. ¿Por qué hay un negro con nosotros? Olvivo. Capinezar, tú. Ya están en la cueva ustedes, en la mina. ¿Tienes botas? Yo voy allá. ¿Bara de Blaze que tenía? Ten seis. Seis. Yo también quiero barras, yo también quiero barras. Oye, pues es que yo también las voy a usar y ¿por qué no solo se les pregunta a Orión? No sé. Orión, ¿cuántas barras tienes? Tienes seis, le di seis. Sí, yo tenía nada más dos, pero él me dio seis. ¿Qué? ¿Tenías dos nada más? Oye, pues... Bueno, eso está bien, está bien. Está bien. Está bien. En el cofre te pongo las demás en el cofre. No, está bien. Yo literalmente yo nunca mor... no he muerto ni una sola vez. Igualmente. Yo tampoco. No, tú sí. Tú sí eras... No, sí es cierto. Ahora es que lo piensas, sí es cierto. Yo tampoco. Ustedes sí se murieron, o sea... ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¿Vladysinco y yo somos los únicos que nos morimos? Oigan, ¿quién le hizo un hoyo a mi portal? What the fuck? Geraldo, ahí van tus barras. Ahí van tus barras, Geraldo. ¿Qué? Ah, gracias. ¿Quién le hizo un hoyo a mi portal? ¿Que no podemos entrar? No, o sea, sí tiene, nomás le hicieron un hoyo, o sea... Se robaron el material, pues, pero sigue estando. Ah, vale, vale, vale. Se pasaron de negro. ¡Geraldo! ¿Qué ahora qué hice? ¿O qué no hice? Ser negro, ¿por qué eres negro? No soy negro. Oye, he pasado fotos así de mis manos o de mi reloj y se nota que no soy negro. ¿Qué dices en Photoshop? Sí, eres negro. En Photoshop no tiene opción para hacerte blanco. Geraldo, Geraldo. ¿Cómo lo sabes? Yo recuerdo una vez que tú publicaste una foto poniendo el dedo en el medio y un cigarrillo y eras negro, o sea... Sí. ¡Geraldo! Ah, pues si quieres te lo enseño otra vez, o sea... Realmente no... No soy negro. Sí, quizás porque estaba de noche y no había mucha iluminación. Pero se ve de verdad, se ve que sí eres... Sí, pero no mucho. ¿Qué están haciendo, por cierto? Yo estoy en mi casa. Pero Geraldo, ¿qué estás haciendo? Poniendo madera. ¿Te gusta esta madera? Me encanta esta madera. No es tan bonita. Pero bueno, ¿sí? ¿Dónde es el portal? Ahora sí, vámonos. Bueno, esta y la madera roja. Esa también me gusta mucho. ¿Por qué te estás matando? Tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Y se mueren. ¿Dónde están? Vamos al túnel. Vora D5. Desde hace 19 años. O sea, el spawn del server, o sea, en donde está la iglesia. Ah, el purgatorio. Tipeame. Ya descubrí una forma más fácil de tipear. O sea, simplemente pongo la primera letra de cada nombre y pongo Tav. Ahí se hace automáticamente. Miren, mi gatito. Oh. Ah, eso es cierto. Nadie comparte letras así, o sea, no hay dos personas que tengan M o así. Ganamos. No, Orión. No, Orión. ¿Víctima de qué? De enderman F Oh, pero Orion spawneó Ah, ya lo vi aquí, aquí está Busca por allá, si hay Arriba creo que están tus cosas Erato ¿Y qué? No te trono los dedos No, ya volvimos No estoy trono, me regreso a mi easel ¿Quién te trono los dedos? Piyui, Piyui, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te quiero visitar Dirección para granjas Dirección para granjas a Poliak Seguir piedras Bueno, mejor nada Así estaré entonces Bueno, por si quieren venir aquí Les pongo de próximo Estoy esperando Los voy a ver desde ahí Estoy esperando a Orion Para allá irnos Ah, esta es una acción ¡Epic! ¡Epic! Falta Orion, está ahí arriba Ten cuidado ¡Ahí, heraldo! ¡Ahí, heraldo! ¡Uy! Ten cuidado, los parques Ah, ya las vi, Orion Ya las vi Creo que vi a este Ender Sí, las tendría ¿Está todo? Vi a este Ender Por accidente Por accidente ¿Alguna sigues teniendo el cuarzo? Bueno, me voy a la pierda Sigo queriendo cuarzo Cuarzo, sí ¿Sigues teniendo cuarzo? Yo tengo, yo tengo Claro Toma, toma ¿Dónde? Solo tengo 11 No, yo lo quiero Solo tengo 11 Yo lo quiero, yo lo quiero Pues te los doy Listo, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Épico! ¡Mis perros! ¡Aquí están todos! Perritos Hermosos Mírenlos Oh, sí Se salvaron Y los que están en el Ender Ay, nunca Estarán bien Nunca pensé que me alegraría de regresar a esta Posilga Posilga Oh, oh, perdón Nuestra Posilga Nuestra Posilga Tin, 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 tin No, mejor van en Araldo Eh, ¿por qué? Gran idea Si ahora ya jugamos otra cosa Sí, Mer que tiene ¿Qué cosa? Berrugas del Nether Sí, yo tengo, pero... ¿Cuántas quieres? No sé Artu quiere Al menos una y un bloque de... De... Nether Souls De las Souls Eso me gustaría mucho Si le pudieras dar eso Yo... Yo las estoy usando todas, así que... Bueno, espérate, Orión Yo, Artu, Artu Espérate Vamos a ir a robarle a Merke Váyanse de aquí Lo ven, entonces Eras dos que se han robado las cosas Ceraldo Ay, ajá Me lo dice el que me robó mi... 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 Asada No... 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 Ah... Mirá 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 Ok, entonces, si tengo la Asada de Diamantes Significa que eras dos al ladrón No, significa que tú me la quitaste de cuando yo la tenía Pero, o sea, yo tengo una Pero, o sea, yo tengo una Bueno, o sea, yo... Sí, de cuando me la quitaste A ver, a ver, a ver... ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos tengo? Tengo... 39 Más las que... Más las que estoy cosechando No sé Deja a ver... Ah, ¿qué es lo que quiere Artu? Creo que yo tengo verruga ¿Cuál es la verruga? ¿Es un bloque? No, son como... No... No... A ver, te doy... No sé... En español se llaman... Bueno, en inglés se llaman Nether Wars Ah... Tengo 20, tengo 20 ¿Para qué sirven esas pociones? Son como... Mira... Las pociones... ¿No conoces las pociones de Minecraft? Las que te dan velocidad... Yo sé... Fuerza... Yo sé que es una poción Pero, ¿qué es esa poción? O sea, ¿para qué? Oye... Mira... Es muy fácil... Lo que necesitas para hacer las pociones No es únicamente... Las blazes... Necesitas también... La verruga La verruga Oye, ya sé que... Sí... Ah... Es que... Es un ingrediente para... Posiciones... Pues... No para una específica Es como... Una base para unas pociones Sí... Ya veo... Artu... Artu... ¿Por qué le están dando a los alienos para que cojan? Es que... Es que... Artu está enfrente de unos alienos y los hizo que les salen corazones Eh... Qué verga... Artu... ¿Qué demonios es este skin? Es... Es un hombre desnudo... Bueno... ¿Qué quieren hacer ahora? Pociones para ir a... Pociones... Ah, mira... Puedo hacer pociones de... Ah, no... No tengo verruga... Bueno... ¿Dónde se consiguen las verrugas? En el Nether... Sí... Ah... Oye... Este... Merke... ¿Me puedes dar un bloque... Eh... Arena de almas... Y una de verruga? No... 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 Ay... Encontré ovejitos... Al fin... ¿Qué quieres que hagan? ¿Que jueguen Free Fire? Sí... Épico... De 5 me hagas una asada... ¿Dónde estás Artu? Toma... Las verrugas... No... Ay... Quitame... Ay... Ay... Pendejo... Bueno, ahora sí yo... Ya me voy... Me retiro... Cuidate... ¿Y la arena de Artu? Cuidate... ¿Le vas a darle? No, ese no tengo... Merke... Descansa... Cuidate... Cuidate... Cuidate...